Beto Dj Confieso que te pido Sin las normas me he perdido Entre mis formas Que te he querido Y me ha dolido Me sorprendiste Y me he metido A veces dibujado Otras que en mi tinto estoy borrado Tú me borraste De tu corazón Me busco el equilibrio En mi vida Evitando ser un sabio Hoy me duele No besar en tus labios No tengo fortuna Yo vivo en la luna Me falta coraje Me falta coraje para un nuevo viaje Dolido está Mi corazón Sufriendo está Mi marido de amor Y con amor Y con amor Confieso que te pido Sin las normas me he perdido Entre mis formas Que te he querido Y me ha dolido Me sorprendiste Y me ha dolido 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 A veces dibujado Y me ha dolido Y me ha dolido Y me ha dolido Y me ha dolido No tengo fortuna No tengo fortuna Y me ha dolido 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 Gracias por ver el video.